Tiene que ser la mejor Entonces Cuando hay mucha gente que sabe Siempre se mueve mejor Y además Da para muchísimo Y además Cuatro plazas Empezar a buscar cosas Porque cada día Va a salir toda para Empezar más Entonces Por ejemplo Si la selección Que estuvo más tiempo Fue adecuada o no Y además No me preocupa Imaginado Y yo ya venía Con ganas de volver A trabajar todo el tiempo Ayer de todo el tiempo En enero Y junto Me asustaba Y me preguntaba Si conocía a alguien Que podía dar Una vez bien Y yo pensé No conozco a nadie Entonces Y que lo hago yo Pero con El desafío De hacer algo Que nunca había hecho Así que bueno Hay un poco bien Como sabe Cuatro plazas Sigue sumándose Los valientes De la última batalla Vamos a ver Los propósitos Que no lo harían Haciendo el video Y la actriz Que ya fue Defendida La falta De crear el ojo El ojo Para un lado Es Saúl Se nos mira acá La necesidad Está más factual Este Saúl 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 En el maila Si en el espíritu Estaba encarnado Si se había encarnado En la guerra De la última alianza Que era La alianza De los hombres Los delcos Ahí fue Ruiz Sacaba el anillo Y se le 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 Representado En el ojo Pero en realidad No 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 Menciona El ojo Exacto Menciona Que estaba Siente Viendo El ojo Entonces Ahí Ya Le puse Un poco De Imagen A eso No 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 Y ahí Está La última Batalla Que aparece Al final Lo que hacen Los Últimos Guerreros Es distraer La atención De esa Luna Para que El Prodo Pueda Llegar Al Monte Del Destino Donde Viene La Incha Así Vamos Nosotros El Otro Día Un poco Al pasar Yo Aclaro El Sigmundi Con Los Palmos Si Su Le Habría Nuestra Acá Que Hay Nuestra Que Si Su Le En su Caballo Cubierto Con Una Tanta Manta Y Que En un Momento Pid y Bajos En los ciudades En los Estuvos En los Estuvos En los Estuvos En los En los Estuvos En los Estuvos En los Horror Eso No Es Los Sí No Es Los Palmos Los Palmos Que Eran Cinco Esferas Que Lás Había Creado El Mismo El 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 Que Había Cregado En los Estudios Inmanentes Y Los Palmos Eran Cinco Tierra que habían sido distribuidas por los pueblos, por los hombres, y se habían como de comunicación, es decir, se transmitían mensajes entre ellos. Entonces, me diré que habían caído desde el poder oscuro. Y tenía el parque que recorrió el libro de ser observado, forzado. Después quedan un montón de temas, o contrabananas, que es el fondo que yo voy a intentar desarrollar ahora un poco, pero que, sin duda, todo el día está para mucho más. Así que yo hoy me preparé mi manche, y después me lo puedo compartir, así que, el que no llega a tomar un... que viene después el apunte este, no sé si lo va a entender de la misma manera, pero yo voy a intentar hacer un poco. Y, o, o se los compartimos, si. Se los iba a traer a través del libro popular, con el que explicamos el libro. Muy bien. De hecho, oscuro. Bueno, muy bien. En la última clase, yo les voy a mencionar algo sobre el libro de la caverna, si se recuerdan, y el paralelismo que existe en el libro. Porque el diálogo de la caverna es muy grande, y vale la pena destacarlo. Porque Tolkien lo que hace es ir llamándonos a salir a la luz. Tolkien reconoce nuestra condición de que necesitamos abrir los ojos respecto a un montón de cosas, y entonces nos va despertando, nos va despertando hacia la luz de los ojos. De eso es lo que les hemos pasado. Es decir, la sabiduría que está puesta en Dios, ¿no? La sabiduría que viene del cielo y de allí se distribuye hacia sus... los servidores, los ángeles, los ayuntos, que son los que copian lo que... lo que inúgan, lo que muestran, y a partir de ahí crean que van las cosas. Y así va bajando de nuevo, lo de salud y esa sabiduría, hacia los bárbaros que son los que crean, los que bajan a la tercera para darle forma a la situación. Y así nos llega a nosotros también. Y como que... Tolkien quiere despertarnos al conocimiento de ese lobo. Como cuando Tocco Padil despierta a Merri, a Saab y a Piquín, después de sacarlos del túmulo. Aparece Tocco Padil cantando, despertad ahora mis felices muchachos, despertad y oí una llamada, que el calor de la vida vuelva a los corazones y a los bienes de los cielos. La puerta oscura no se cierra, la mano muerta se ha revelado, la noche huyó bajo la noche, y el portal está abierto. Y así Tolkien, con canciones, nos va tejiendo su propia historia, que es una historia que es parte de los 5 de la vida, de a poco se va haciendo parte de la vida, y nosotros nos encontramos en la historia, hay que reflejar un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana. situaciones, poesías, en los cielos, conversaciones, música, sinfonía, acordes variados, y un montón de verdades olvidadas, que van apareciendo de a poco, mientras vamos recorriendo la lectura, apareciendo en narraciones sencillas, por ejemplo, la comarca, cosas olvidadas que tiene la comarca, como el hacerse regalos, el alegrarse, por festejar, una buena comida, ¿no? Y así, nos dice, Tolkien, en boca del pecado, contestándole a Eordia, un caballero de Rojas, la conversación se da, ¿Dónde estamos? ¿En el país de las leyendas? ¿O en una tierra verde, a la luz del sol? Un hombre, puede estar en ambos, dijo Aragón. Pues no nosotros, sino otras gentes, que vendrán más tarde, contarán las leyendas de este tiempo. La tierra verde es ese, buen asunto, para una leyenda, aunque te pasees por ella, durante la luz de tu vida. La tierra verde, buen asunto para una leyenda, para Tolkien, la vida cotidiana, ya tiene aspecto de sinfonía, tiene un color musical, que cualquier cosa, él puede hacer una leyenda. Y bueno, aquí está, esa está la vida que va ayudándonos, de a poco, del drama al regocijo, del miedo a la paz, de la desesperación al consuelo, del abismo, al haber un catástrofe, que es la seguridad, de que aun cuando está el mundo perdido, no vamos a perderlo. y hasta el final, queda una luz de esperanza. Entonces, desde el abismo, al el catástrofe, así juega Tolkien, con todas las sensaciones, todo a través de una especie de música, que como la música, que como la música, Dios propuso, una melodía, y a partir de ahí, se hizo todo. Y el mal apareció, Bartó, Medricor, el más poderoso de los ángulos, quiso hacer su propia, composición musical. Y ahí descendió todo. Pero esta realidad, que está describiendo Tolkien, tiene, no solo mucha semejanza con la realidad, sino es parte, de la realidad misma. a eso, vamos como a juntar. Toda la, la historia, la épica, con que digan, empieza entonces, por una sinfonía, y es lógico pensar, que el universo, en realidad, está compuesto sobre una gran sinfonía. El propósito, por ahí, de la lectura de Tolkien, es como ir recuperando, el oído del corazón, para volver a escuchar, los acordes, de esa sinfonía original, que hemos olvidado, o que hemos dejado de escuchar. Como dice, un maestro nuestro, Antonio Jacoleto, que yo se lo aplico a Tolkien, dichoso el hombre, que puede regir su obra, por esa música interior, dichoso el hombre, que puede hacer, o deshacer, las páginas, según que parezcan dignas, o penecedoras, de ser llevadas, a una, obra sinfónica. ¿No? Que estive con música, estive mejor. Yo lo pensaba así, ¿no? Cómo dar, cómo enseñar, a transmitir, a cualquier, sin romper esa música que tiene. Bueno, es muy difícil. A lo mejor es que la que puede ser, descubrir, ¿no? Con los propios oídos, con los propios ojos. Pero ahí está un poco, parece el secreto. Hay un libro adagio latino que se le atribuye a un libro que dice, donde está el amor allí están los ojos, donde está el amor allí están los ojos. Nos quiere recordar que los ojos del corazón no se pueden encerrar al sonido de la belleza de la belleza convocante. No podemos cerrar los ojos, o en este caso cerrar los oídos a la música. Pero para eso necesitamos restaurar nuestro corazón. Nuestra interioridad, es decir, nuestro intelecto. Un intelecto, un intelecto es interioridad, es la capacidad de ver las cosas correctas. Un intelecto, ver desde dentro. Es una lectura superficial, o memorística, o de datos, o acumulativa. El intelecto es la capacidad de penetrar las cosas reales. Ahí va el llamado este, el llamado convocante. Es decir, el sentido común. Y toda la obra de Tolkien es un rescate del sentido común. El sentido olvidado. El sentido común es una cosa que se ha dejado usar. En realidad, soy quien podría decir, donde está la música, ahí están los oídos. Lo que pasa es que no es contradictorio, porque la música es el amor de su canción. O es el oído del corazón. Bueno, ¿a qué apunta esto? A que nosotros necesitamos tener ojos y oídos para ver mejor las cosas, las cosas cotidianas. Para Tolkien, ese sonido ancestral que se necesita es la tradición. Yo ya les hablé de la tradición en el sentido que intenta tener en la obra de Tolkien esta tradición. Es donde tenemos que encontrar nuestra propia ciudadela, nuestro propio lugar. La tradición es el faro a donde está nuestro propio hogar. Que para Tolkien es la cristiandad. Es decir, la era cristiana. Perdida, olvidada. Llegada, incluso. Una época llena de música. La cultura cristiana. La luminosa edad media. Contra lo que postulan algunos manuales. Una distinta. Bueno, está paradochada. Va a dar para otro curso, pero la paradoja está puesta. La edad media. La edad media. La edad media. La edad media. Se llama... La edad media. Si, en la obra de Tolkien. Es igual es la Tercera Edad. Es lo mismo. Es semejante. Obviamente que en la Tercera Edad, en la obra de Tolkien, en la Tercera Edad, tiene toda la edad de la Caposidad Libia y de las grandes pasanas. Bueno, en la edad media también. Claro, sí, 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 por eso. Él no va a mencionar la tercera edad como de la media, pero sí su ética sobre el acto francúrreco en un ambiente semejante. Entonces podemos compararlo en ese sentido. Que para todo fue la civilización más grande, o sea, por lo que era cúspide, del espíritu humano. ¿Qué tenía de extraordinario ese tiempo? Que en la edad media la música estaba en consonancia con toda la creación. Queríamos ver algo en la creación del Salmo 8 que dice, El cielo proclama la gloria de Dios en firmamento de las obras de los humanos. El saber ver unido, el canto ancestral del cielo, plasmado en la creación. Por eso eran grandes cantores, también trovadores, contrarios, narradores de hazañas. Había hazañas. Bueno, respecto a esto, hay un autor que también a mí me interesa mucho, que he venido, que le llamaba John Senior. John Senior dice, La cultura cristiana es el medio natural de la verdad. El medio natural de la verdad. Asistida por el arte, ordenada intrínsecamente, es decir, desde adentro, a la alabanza, a la reverencia y el servicio que sirvió a Dios. Para restaurarla debemos aprender ese lenguaje, el lenguaje de la música, el lenguaje de la reverencia. Pero, claro, el contraste en un toque está que existe Morgoth. Fue llamado Melkor por Féanod. Féanod lo llamó Morgoth. Está, el príncipe de este mundo, el maligno, el más grande de todos los mundos. Aquí está. Tiene sus adeptos en el mundo, tiene sus servidores. Y ellos se han encargado de engañarnos también. Sobre todo, engañarnos respecto de nuestro historio, de nuestro origen. Y Saulo, que es el lugar teniente de Morgoth, tiene también sus lacayos, como Grima, lengua de serpiente. Grima lengua de serpiente, que era el consejero del rey Serden. A quien tiene sometido, Saulo, lo tiene sometido al servicio de Saulo, a quien se llama otro gran palabrador, otro mago de la palabra, otro gran engañador. Conquices. Y esta complicidad, bueno, ha ocultado, con esta complicidad se ha ocultado la verdad de nuestro pasado. Digo, esto da para otro uso más, pero hay que decirlo, para contextualizar bien a dónde transcurre toda la historia del anillo. Es que nos, insisto, nos hemos olvidado del lenguaje musical. Tal vez saturados entre toda la visibilidad o el prosaísmo, de nuestro modo de vivir, ese apego a los bienes útiles o a los pases fáciles. Por eso hemos dejado de escuchar, tal vez, simplemente, dejamos de latir al ritmo propio que tiene el libro de la escritura. Un filósofo antiguo del siglo VI antes de Cristo decía que todo el universo estaba hecho de números y en esos números estaba cifrado un ritmo musical. Que todo el cómodo latía a un ritmo musical y que el alma humana estaba llamada a conquistar el latido del universo en una sinfonía, en una armonía. Que lograr la armonía con esa música era lograr la virtud. O sea que, esto que dice Tolkien en un lenguaje mitológico, obviamente que no es muy raro. A recopilarlo es un montón de tradiciones. John Senior, el autor que les acabo de mencionar, también dice, se trata de instalar en nuestros hogares las caricias de una dulce armonía, a fin de que nuestros hijos crezcan mejor que nosotros, con música en los corazones. A fin de que nuestros hijos crezcan mejor que nosotros, con música en los corazones. Y que cantando las viejas canciones durante toda su vida se dispongan a escuchar un día el práctico del bienamado. Levántate ya, que ya se ha pasado el invierno, han cesado las lluvias, ya han colocado la tierra de los señores, ya ha llegado el tiempo de la coda y se deja huir en nuestra tierra el anullo de la torta. Ya ha echado la higuera sin brotes, ya la línea en el flor, esparce en su aloba, levántate a la mía hermosa mía. Un escritor, también del siglo XIV, anónimo son muchos escritores de esa época, dice, no me preocupa quien haga las leyes de un pueblo mientras que yo pueda escribir sus canciones. No me preocupa quien haga las leyes de un pueblo mientras que yo pueda escribir sus canciones. ¿Cuáles son nuestras canciones? Esa es mi primera pregunta. ¿Quién canta nuestras canciones, nuestros ritmos, nuestras hazañas, nuestros logros, nuestros sufrimientos, ¿de dónde están? ¿Quién les canta? ¿Dónde están nuestras canciones? ¿Se canta o se canta? ¿Cantamos? Justo que las mujeres nos invitaban un coro. ¿A qué le cantan nuestros hijos? ¿Qué cantan? Muy importante, si tenemos en cuenta eso que nos acaba de decir este autor. El que compone nuestras canciones no lo hace de manera desinteresada o indiferente. lo hace para imponer una visión de la vida a la que nos vamos a acostumbrar. Nuestras canciones tienen una correspondencia con nuestra vida interior. Y de esa costumbre se hace la ley. Por eso al tipo no le importa quién alabra, que se envía a que él pueda comportar una canción. Porque de una canción sale una moral que hace la vida. Entonces es muy importante preguntarse ¿a qué le cantamos? No dejar de cantar. Y 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 no dejar de cantar. Bueno, la poesía, digamos. es recuperar el sentido de la canción. Nada para rechazar. Pero así encaminamos nosotros esta atmósfera que queremos recrear para plantear después todo lo que sigue. Claro, lo que sucede es que nuestras canciones están compuestas por corpos. Es decir, ¿de qué la haces? Claro, por eso creo que se tiene que cantar nuestras canciones. ¿Quién las comporte? Y eso, digamos, una canción salida de la boca de los labios o de la boca de un corpo no es, termina no siendo sin sonido, termina siendo alquilista. alquilista, alquilista, desesperación. Entonces, la pregunta sigue siendo puntual y cotidiana a la vez. También Shakespeare, un hombre que no tiene música en sí mismo, pero no se mueve con la concordia de dulces oñinos. Está inclinado a tradiciones, estratagemas y robos. Las emociones de su espíritu son oscuras como la noche y sus afectos son sombríos como venerero. no hay que no hay que confiarse de tal y la compra atiende a la noche y suceso. Confiar en los hombres que no están inclinados a la música. en qué sentido lo podemos manejar de muchas peregras. ¿Por qué enseñar algo de manera prosaica cuando lo podemos enseñar con una poesía? Recuperar el sentido musical que tiene la poesía. el que sabe cantar el que sabe escribir poesías puede decir las cosas de la manera mejor. A eso apuntamos. Así nos va introduciendo Tolkien desde el principio en un acorde musical de consuelo. Por ejemplo después de que los jóvenes atravesaran el norte viejo cuando están buscando ayuda porque el viejo hombre Sausse había su madre y aquí aparece el viejo Tom Bombadino señor del bosque cantando su canción Hola ven alegría querida de amigual ligero son el viento y el alado estornillo allá abajo al pie de la colina brillando el sol esperando a la puerta la luz de las estrellas está mi hermosa dama hija de la dama del río delgada como vaga de la sal clara como el alado el viejo Tom Bombadino trayendo lindos de agua vuelve saltando a casa lo oyes como canta hola ven alegrón de alégrico vaya de oro vaya de oro alegre vaya amarilla pobre viejo hombre Sausse retira tus raíces Tom tiene misa ahora la noche sucede al día Tom vuelve de nuevo trayecto lindos de agua hola ven de rico me oyes con canto automáticamente Sausse libera a los jóvenes con la música luego del ladro Tom los conduce hacia su casa van todos alegres y Tom sigue cantando Tom compadino canta por el tiempo saltar amiguitos a lo largo del Tor Sausse Tom va adelante a descender las velas el sol sepulta pronto marchará y se ciega cuando caiga la noche las puertas se abrirán en las ventanas ni llegará una cruz amarilla no tengáis miedo ni de alisos ni de sances ni de raíces ni de ramas Tom va adelante hola ahora adelante Tom bienvenido a casa así es como Tor que nos va un poco domesticando con su historia nos va haciendo amigos mientras avanzamos nos vamos encarideando con este Tor que también canta canta su historia que está rodeada de peligros con esos ramas que nos ponen en tensión nos tensionan el corazón y como en una sinfonía va a componer una historia llena de movimientos que avanza y consuela aun cuando parece todo estar perdido en los peores momentos en los peores momentos aparece un bloque una posada una pipa unas canciones Sam y Miguel entonan una canción suavemente durante el esfuerzo en el atajo hacia el mario divino ya que probaron unos tragos de una espiritual goza de vida dada por los elfos de mi dolor y gloria y así canta oh 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 a la botella acudo para curar el corazón y ahogar las penas la lluvia puede caer el viento puede soplar y aún tengo que recorrer muchas brillas pero me acostaré al pie de un arbol alto y dejaré que las nubes naveguen en el cielo o también la canción cantada por Mary y en la fiesta de la victoria del abismo de gel en la posada del dragón de las dos torres después de la batalla del abismo de gel tan hecho subido a la pesca todos están salvos y todos se ríen con el pecho con el que canta podéis buscar sin su dejar cerca la mejor cerveza en la diferencia en el pueblo que nos viene a ser en el pueblo que nos viene a ser el pueblo que nos vio nacer vuestra cerveza tendréis en la que os vio la suerte pero a los valientes les serviréis a los valientes que serviréis la de dragón de la ruta como como una especie de que el crío necesario después de la lucha aparece en las historias ¿no? y bueno así cuando el mal acecha cuando el guiro aún está adelante el la batida consuelos y todo el bien nos da un regalo nosotros como si fuésemos jovis de la comarca nos alegramos Diosito hoy va enseñándonos que la esperanza es como un faro siempre en su gran creer de esperanza vinculado al concepto de un catástrofe dice Lévolas muchas veces la esperanza nace cuando todo está abandonado o dice Sam donde hay vida hay esperanza o dice el cándale descubrí que son las pequeñas acciones cotidianas de la gente común las que mantienen la raya la actividad las acciones cotidianas de la gente común mantienen la raya la actividad gran enseñanza también dice los jóvenes son criaturas verdes sobrosas puedes apretar todo lo que hay que saber sobre sus costumbres en un mes y sin embargo después de seis años aún puedes sorprender dice también la razón de mi mente despierta me dice que ha caído un gran mal y estamos al final de los días pero mi corazón dice que no todos mis miembros están vivianos y han recibido una esperanza y un gozo que de ninguna razón puede llegar de donde viene ese gozo una gran pregunta bueno gracias de ahí nosotros vamos notando el sentido profundo de la existencia que va dibujando todo el que detrás de todo esto nos va presentando nosotros mismos porque el truco de toda esta historia es que no es solamente una novela nosotros las novelas son parte la novela nos constituye nosotros nos va involucrando como las grandes historias las grandes historias son aquellas en las que nosotros nos empezamos a involucrar y así va pasando vamos descubriendo nuestra existencia pecaria nuestra forma de vivir adolescente adormecida o distraída de las cosas esenciales tan propio de nuestro mundo moderno digamos con estas falsas equidades que nos llevan por ahí a escondernos del grave deber de enfrentarnos con nosotros mismos lo malo que tiene el tiempo moderno o digamos se llamo moderno por identificarlo más en el presente lo malo que tiene el presente es que ofrece un montón de días de escape al deber grave y trágico de tener de enfrentarnos nosotros mismos entonces ahí suena por ejemplo el gran mandato de el libro Sócrates que con una voz antigua nos dice conoce el enemigo conoce el enemigo como en una especie de evocación inactual un llamado ancestral fuera del tiempo conoce el enemigo entonces eso lo vamos a través de la cosa simple como dice Ángel cosas más pequeñas que están más extraordinarias por eso nosotros también nos vamos a identificar así también el viejo mínimo cuando conoce a Aragorn cuando reconoce en realidad que el viejo Montaraz es el heredero de Andúrin la espada forjada reconoce que es el legítimo heredero del truco de Mordor que la espada fue creada para él queda pasmado en la millada y ahí también está el viejo cuando ve cuando recupera la esperanza de ver al mundo florecer con la venida del rey debe nacer lo glorioso que es el rey entonces dice no todo lo que es o la orilla no todo lo que van están perdidos lo viejo que es fuerte no se manchita las heladas no alcanzan raíces profundas de las cenizas se despertará el fuego una luz brotará de la sombra renovada será la hoja que se rompió el sin corona volverá a ser reina bueno entonces así con estas cosas con que el mundo de la tierra se nos empieza a hacer cada vez más conocido cada vez más cordial cada vez más cercano casi inoculado a nosotros y bueno en esta historia que es un cuento de hadas aparece en el mundo parece reflejado el sin corona volverá a ser reina porque nos hace decenas el retorno del reino a través de canciones y solamente por descubrir su ausencia que es desgarradora la ausencia del rey ya nos resulta desgarradora ahora se nos va dibujando así desde la sombra como la figura de Cristo el rey que viene así lo va dibujando él por el desgardo que produce su ausencia como decía el cardenal cuando cuando Cristo no reina por los beneficios que van unidos a su presencia reina por todas las calamidades que están inseparables de su ausencia entonces ahí está el buen Tolkien preparando un deseo bueno nos quiere mostrar que el contraste que hay entre la guerra media y el mundo moderno bueno pues Tolkien que dio la segunda guerra mundial vio descolonarse en Doha en la guerra entonces él no está hablando de ningún historio aunque compuso el retorno de los reyes el retorno de el momento de Asís donde vivió San Francisco de Asís se retiró varios meses escondido ahí compuso terminó distribuido el retorno de los reyes pero él no es un escritor de el de difusión nada más entonces este contraste que hay entre la tercera edad y el mundo del siglo XXI ya lleno de guerras de matanzas de injusticias de egoísmos fratricidas de terrorismos de idolatrías de odios una humanidad que se hunde en un abismo de indiferencia de la humanidad y del dolor nuestras creaciones las creaciones de este mundo nuestros artificios nuestras comodidades quise no ser capaz de mirar al rededor a un común que nos volvieron en contra cuando nos recantamos de que no podemos reconocer la imagen de nosotros mismos cuando entendimos que hemos perdido la infancia del corazón es la tragedia del cólmico la tragedia del cólmico es que no poder reconocerse a sí mismo y haber perdido la infancia del corazón un hobby que por naturaleza estaba inclinando a ser el más pequeño se volvió una criatura totalmente doblegada por el terror del adillo y el pecado de no querer ser sí mismo no es muy importante ya ahí sobre él cuál es el mal que pesa sobre el órgano el castigo de una conciencia esclavizada por el deseo de no morir y hacerse el dolor del mundo no morir y hacerse el dolor del mundo entonces todo el bien a través de Corridardo nos vamos orientando nos vamos aconsejando como si fuera un mal como si fuera un gana de su vida para despertarnos de este sueño y llamarnos a esta realidad para recuperar para que nosotros recuperemos el sentido de admiración tan necesario recuperamos el sentido de admiración cuando las cosas se vuelven coloridas entonces preguntamos ¿qué hay? ¿qué es? la monotonía ¿no? contra la monotonía de tres sentidos de la admiración y la infancia del espíritu para ver con mejores ojos lo que nos rodea y recuperar el ser de lo que las cosas son por ejemplo por ejemplo Torino uno de los enanos que compara esta lengua en sus viajes dice si muchos de nosotros dieran más valor a la comida la alegría y las canciones que al coro atesorado este sería un mundo más sencillo hasta podría ser una frase que escuchamos todos los días pero profunda por eso vale la pena volver a escuchar si le diéramos más valor a nuestras canciones que al oro bien bueno a la hora de todo el tiempo entonces vemos personajes que caen en el pecado de la disciplina de la santa corrompiéndose y apostatando de su misión de negando de su misión como por ejemplo Salva o Dele toro hombres que tenían otra visión y se corrompieron y también de los otros que son capaces de esperar contra toda esperanza como Frodo como Sam como Alcobo como Dano también ¿por qué ellos miren esta pregunta? ¿por qué ellos seguían luchando cuando ya no quedaban esperanzas humanas? cuando el cálculo de las fuerzas estaba en pugna en el tablero de la Tierra Media mostraba a los claras que el poderío del Señor oscuro sobrepasaba intromensurablemente el de los pocos intrépidos que seguían luchando contra él ¿por qué seguían luchando? porque todo quien quiere enseñarnos que toda esperanza no depende de las fuerzas y los músculos del hombre sino que depende de Dios como hay otra educación la esperanza es fruto de la providencia es decir de una intervención de afuera intervención de lo alto y este es el sentido que tienen las águilas de él no lo digo las águilas aparecen en el cielo nadie se va actuando ni por qué ni quién las mandó ni qué van a hacer pero cuando aparecen todo se remite símbolo de la intervención que viene de los águilas y el único que conoce esto es la águilas claro acá es un sabio acá es otra jerarquía es con el el sentido de las águilas sabe que ellas van a venir nadie las espera pero él sabe y sabe para qué viene de hecho cuando lo tienen que rescatar a Freud y a Sam del abismo el amor de la estima y un corte tal algo sé que es una gran imagen que da respuesta a esa pregunta ¿por qué luchamos? ¿por qué luchamos? ¿contra un poder que sobre el poder contra el cual no tenemos chance? bueno hasta ahí toda esta atmósfera que hemos querido componer es una en la cual viene a representarse mejor la figura de Frodo empieza a brillar todo desde el momento el doctor Jorge Fuego quien nos hemos aposado muchas veces desde hace tanto tiempo le dedicó una buena parte de su libro a dilucidar la figura de Frodo con figura de Cristo la figura no hay que encontrar paralelismo no hay que encontrar esta representación completa tiene figuras de estos análisis ahora la constitución de Frodo como Cristo suficiente o el Cristo que carga con una misión que solamente él puede cargar detrás de toda esta intuición se puede entrever un Frodo considerado como el servidor sufriente del Máquil 6 del Siervo sufriente recuerden que por él los amigos deciden dirigirse hacia la puerta negra en los rayos de Colón Mariano por Frodo ya estaba todo perdido ya no llegaba nada la última carta que les queda es jugársela hasta la muerte por flotación gran imagen cuando todo está perdido todavía queda una carta más a mí por lo menos me recuerda la frase del del filósofo sobre Kirchner que dice solamente vale la pena vivir por aquello por lo que vale la pena morir no tenemos algo por lo que vale la pena morir entonces ya todo está perdido hasta luego entonces convencidos están que al final de la vida esto lo permite todo que esté de alguna manera al final de la vida no se nos pediría cuenta de las batallas ganadas sino de las heridas que traigamos de todas nuestras batallas lo que no nos está permitido es desesperar lo que no nos está permitido es darle la espalda a la noche eso lo decíamos desde la semana pasada se acuerdan cuando hablábamos de jóvenes los muertos del sendero del salario el problema estaba en que ellos las que dieron las batallas fueron indiferentes y no cumplieron su promesa como no cumplieron su promesa estaban condenados al vagar por el mundo hasta saldar esa deuda dificultad en los humanos que quedan en el purgatorio entonces vienen ellos a saldar una deuda pendiente de fin son liberados bien así también Frodo con un servidor con mayúsculas que tiene conciencia de víctima se dirige como un cordero de matadero y así lo dice todo el mundo sintió que un gran temor lo invadía como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo pero que no deseaba morir una sentencia que estaba sobre él que no deseaba morir pero de la cual sin embargo no traducó incluso cuando en el concilio de Edwin se debatía quién le había llevado la misma él ya sabía que a él iba a buscar esa parte que era la peor así también luego de la guerra ya de regreso una comarca hablando con Marta dice si el diario hay cinco Marta las ciertas heridas nunca se curan del todo temo que la mía sea una de ellas dijo Frodo no hay un verdadero regreso aunque vuelva a la comarca no me parecerá la misma porque yo no seré el mismo llevo en mí la herida de un puñal la de una y 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 la de una ¿dónde encontraré la reposa? la de una larga y pesada cara de la cruz o de la larga y pesada cara en la cara se representa la suma de todos los males que pesan sobre la tierra también vemos a Frodo como si fuera un calvario cuando dice sí vuelo dijo Frodo pero no se movió ni apartó los ojos de la línea oscura y de la llama tremenda mordor muy si he de ir allí quisiera llegar cuando antes y terminar en una vez pesada cara en un importante cuando la agra ya se hacía imposible de sostenerlo si hay que llegar ahí que sea con toda la música bueno en el señor otro mar se puede encontrar entre muchísimas imágenes y figuras de Cristo incluso en el panín rico en los lempas figuras de Eucaristía o del bíblico que no puede resistir ni siquiera verlo el panín rico pero esas figuras están presentes de diversos modos no hay ególico sino píntico que no hay una teología de la antigüedad no quiero decir una sospecha de algo así un pan que sacia lo suficiente como para llegar al fin un pan que sacia lo suficiente así misterio dos indicios que nos hacen sospechar que de todo lo que se está contando hay una realidad es decir este relato no es un simple cuento de hagas toda una mística una mística completa bajo la pedagogía del misterio al modo antiguo una místagogía que le llamaba a los ritos para enseñanzas que recibían los cristianos que querían dedicarse a la contemplación de los misterios divinos que hacía una introducción una mixta bocanía una introducción en los misterios así de la misma manera parecería que somos conocidos nosotros bien si ustedes me preguntan de qué trata el señor de los anís se trata de la misión encomendada a Frodo Frodo del son un joven de la comarca insignificante y de un anillo que tiene que ser destruido en el monte del testigo en la tierra pura del mordo y de los avatares del especias que vive la comunidad del anillo unida estrechamente con una necesidad común que es ayudar el portador del anillo a cumplir su propósito para así liberar a la tierra media de la amenaza que empieza sobre ella y sobre todo lo que existe por esto hemos hablado haciendo una especie de recapitulación breve en cuanto a que hemos comentado acá por lo mismo tornando un objeto propio del libro y trata de la amistad una amistad que se ve entrañable en cada uno de los miembros de la compañera de la comunidad una amistad que va más allá de las semejanzas porque es una amistad que se busca en un propósito trascendente en un interés superior por eso se forjan grandes santidades gran tema el señor del marisco está para todos no voy a hacer su orgullo y el deber de luchar contra las tinieblas bueno esa amistad que se va proponiendo surge de dos grandes virtudes la humildad y la obediencia gran amistad nos enseña todo el que cuáles son los pilares de una buena amistad la humildad y la obediencia de donde surge una caridad y un amor entrañado con esta certeza de que incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso de su piloto todas las historias que van desarrollándose tienen sentido solamente en torno a la visión de Frodo porque Frodo ¿por qué no lo hizo Randall tenía sombras grises el mejor de todos los caballos ¿por qué no lo hizo él el más poderoso y probado de todos los gentos porque no lo hizo farabild que un real servidor de gordo ¿por qué darle semejaje de tarea al más pequeño de todos porque el destino o Dios así lo hizo clarísimo está en el anillo cayó en manos de quien no tenía que caer el anillo que tiene voluntad que tiene el poder de atraer a todos hacia sí sin embargo se cayó y por una especie de carambola del destino cayó en manos de quien no tenía que caer un joven de la comarca ¿quién más? todos entendieron que esta carambola del destino esta obra de la providencia era una misión que ya venía desde la ruta y todo aboyaba bueno hubo una especie de discusión que resolvió cayó en manos de un joven pero no de cualquier joven de un joven dotado de estas humildad y obediencia si no hubiese sido por esas dos grandes virtudes que tenía Frodo la misión es el fracasado dos virtudes humanas que imponen un destino un propósito y un sentido a toda la hipotecha Frodo no se pega la vuelta porque tiene que obedecer no le da el anillo a Sam porque tiene que obedecer porque la misión es suya y listo no mata a colpo porque tiene que obedecer porque le había sido aconsejado no matar entonces esa obediencia es una aceptación claro podría haber abandonado el ángel podría haber abandonado si la historia la historia es porque la dicha cae primero hermano es mío si si pero porque el hijo ya había entendido que su misión estaba tenaz él tenía que irse a él no le correspondía aprender este viaje no se discute y la verdad es el que sea noticia de toda la historia de la institución y es el que ordena como mandato que se lleve adelante esta misión el hijo ya se quería ir a descansar a descansar de hecho ya el anillo abrigo de pesada de encima entonces un poco ese vínculo con el anillo ya tenía que terminar de cesar y ahí es que cae el cuano de Frodo de hecho Frodo ni lo esperaba entonces aquel designio del hijo el designio de la provincia que le da atentivo a toda la historia todo esto desde el primer capítulo del sin marido hasta la última batalla en la comarca ¿verdad? el saneamiento de la comarca entonces es como se dibuja también toda la historia relatada por Tolkien en las grandes etapas de la historia de la salvación creación redención y parucía fue un fin de los tiempos de hecho después del anillo después de la guerra del anillo tiene que ser la era de los hombres tercera edad la era la primera edad la de los ayun la segunda edad la de los árboles la tercera edad la del sol la cuarta edad de los hombres nosotros estamos en la guerra del anillo en la tercera edad de la tercera edad final de los tiempos entonces hay un sentido idocéntrico también si a mi me gusta dejar de lo que me dio los tiempos que usted como dijo no puede acertar a mucho pero su patadura no es una especie de coin pero su patadura asombrada de coin así que pueda asombrar incluso sin claro esfuerzo después yo te quería preguntar por qué esta puta de la guerra con esta figura del pro incluso a veces en la película no sé si se representa tanto yo por lo menos no me parecía tanto como pro pero está más afro porque es que me parecía menos esa solución pero veía igualmente que el peso a Freud por qué lo hace fallar por qué lo hace sí cuando está a punto de superar la violencia ya lo vamos a saber es el designio mismo del anillo y por otro lado el cheque toda esta epopeya es una mitología cristiana sobre la designio y las figuras anticas de Cristo a pesar de todo no renuncia a su designio y lo hace sin dudar pero Freud sí detrás del designio del anillo está esto entonces no es toda la figura del anillo no es toda la nuestra nosotros somos podemos escocarnos la figura del hombre la cuenta de las nieblas que está luchando la gente y también la posibilidad de educarse está bien pero sí debo decir por por el mismo estilo de todo quien la figura en la comunica es cierto entonces las aplicaciones son diversas pero no contradicciones lo que sí no puede haber contradicciones la aplicación eso lo dice todo lo que va a es la aplicabilidad la aplicabilidad no es una analogía completa pero sin embargo Freud sí está representando todo esto que yo le he diciendo aquel que recibe el destino la misión que solamente él podía atacar el peso y carga solamente él la obediencia solamente él es capaz de conocer y el sacrificio que implica su propio destino es un sacrificio en el que ella tiene conciencia de que no hay vuelta entonces figurado en todas estas semejanzas el mismo Tolkien dice que hay una figura clara de Cristo al margen de que la analogía no es completa entonces nosotros es una figura de donde lo mismo que pasa cualquier persona que quiere estar en la figura de un ser humano íntegro bueno lo y digamos victoria completar ese el no es que el ser humano lo puede por sí mismo pero me parece que no está diciendo en carna literal del ser humano el hombre el hombre que no quiere renunciar a esta misión que se ve como comprometido con sus ideales ¿no? y también limitado ¿no? bueno algo de eso viene en un tema maravilloso sobre todo cuando aparece el concepto de la conciencia de la muerte que me parece que completa de manera mínima la sinistanza que aquí que todo quien quiere dibujar detrás de las películas del producto particular que el problema del hombre que queda claro en la boca de Tolkien es que los hombres somos los más corruptivos entonces que Frodo que Tolkien use la figura de un joven en cierta medida lo que están diciendo nosotros los hombres que los hombres no somos capaces de un sacrificio nada un buen chirro o buen sacerdero porque él mismo tiene conciencia del hombre entonces yo creo que que si es figura del hombre en cuanto a Cristo es hombre y comparte en todo la semejante con la semejanza con tu madre pero la comparte en algo perfecto es decir no peca sin embargo la misma el mismo peso del anillo y la fuerza del propio relato obliga a que el designio divino el designio único lo cumpla con por qué está planificado dentro de todo el designio del mismo anillo no podemos decir que no no podemos decir que no podía suceder lo que sí podemos decir es que detrás está dibujado el misterio en todo caso en todo el que uno quisiera decir bueno pero a Freud le falta la encarnación o sea falta que todo sea la encarnación divina o puede ser o puede ser entonces si no vamos a acordar pero por qué después si se va se va se va se va se va se va a las costas de noveno porque ella porque se va lo que sucede es que con su visión toma con la ciencia de que la muerte que era su dibujo ya era una obra consumada aun cuando él volviera volviese a la la muerte ya lo había decretado o sea nosotros no lo vemos morir pero él tomó conciencia de eso que además es el acto más grande por el cual se puede decidir la muerte pero no estamos allá yo trato de reloj de una de patata con el cual no 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 vamos a tratar de hacerlo antes bueno esto es lo que sucede entonces en el concilio de el de decir que la la carga Freud había asistido al concilio de donde aprendió muchos misterios acerca del nicho y el poder que ese nicho representaba y había quedado claro que destruirlo era una necesidad irrenunciable su misión implicaba únicamente destruir el lo que era después todo lo que hubiera estos medios o después importa él tenía que cumplir con la misión de destruir el nicho y aunque sintió un irresistible deseo de descansar y quedarse al vivir en punto al mismo al fin habló haciendo un esfuerzo y oyó sorprendido sus propias palabras él oyó sorprendido sus propias palabras como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocesita yo llevaré el anillo aunque no sea como ni siquiera él sabe con qué así parece ser parece ser que otro se sirvió de su vocesita si entonces le dice el si he entendido bien todo el oído creo que esta tarea que corresponde a ti pero si tú no sabes cómo llevarlo a cabo ninguno otro lo sabrá porque él era el más sabio de los de los de los de los de los de los de dónde viene en qué conocí la paradoja es perfecta porque el más pequeño de todos es el único capaz de cambiar con el abrigo y nadie sabe lo que se va a ver de encima ni los más ancianos de la tierra no pueden dar respuesta a ese decir del espíritu sólo Dios guarda el secreto de todo el camino de todo lo que le espera todo y confró a todos nosotros detrás de y del discípulo de la cuya estamos nosotros complicados y todo el que entonces con toda esta situación nos va acercando a ser los amigos nos vamos estrechando digamos una idea de unidad en un propósito que nos involucra todo porque en definitiva la grandeza es decir paradosa Frodo el más pequeño de todos termina siendo la obra más grande porque es Frodo y tiene esa resonancia de aquella expresión del evangelio que dice no hay amor más grande que va a la vida más es decir Frodo va tomando conciencia de que su destino su destino citado por la muerte el más siempre el más humilde o sea el más el más y todo como cuando decían porque se indica el acertero el acertero el que nadie esperaba el menos indicaba o sea que y así Frodo puede ir llevándonos a nosotros a decir como Cristo yo ya no lo llamo a Cierro sino que yo lo llamo a Dios nos vamos como ligando a esa misión vamos todos a ser amigos bueno formamos parte entonces de esa misión bueno con cada uno con los gestos por mucho que puedan parecer banales que escriben en el contexto de una confrontación ética de una guerra cósmica todos forman un falde de esa misión detrás de que de una guerra cósmica ser conscientes de ellos es el regalo que nos estamos diciendo todos nos estamos viendo conscientes de esa guerra como dice Médrico ahí yo estoy contento de conocer estoy contento de saber que voy a formar parte de una historia que tiene todas las posibilidades de la experiencia y es que vamos a mismo es que nos espera un abismo yo estoy contento de conocer es precisamente lo que nos libera por así decir del sentimiento de de la vida que devuelve el corazón dentro de lo que es que se ha visto desde este tiempo es el ideal que es que también hablamos de semana pasada este ideal que sea el que más gana falta vestir a un de otro Tolkien nos propone entonces la amistad que afecta la superioridad como dice Erebus de una manera tan sencilla la amistad sufre en el momento en que una persona le dice a otra que tú también pensaba que era yo en un momento en cierta manera vamos perfilando un poco lo que te comentabas es decir en cierta manera estamos todos involucrados dentro de esa visión bueno para ahí cerrar no si me voy a empezar a ver si vamos breve otro de los temas con el que se cierra todo esto que vengo diciendo es esto que Tolkien considera como un tema central en toda su obra es la idea de la muerte como son con un regalo también un regalo de la como un regalo la muerte dice en el silmarito la muerte es su destino el don que les concebió un libar y un batar que hasta los mismos poderes envidiarían con el paso del tiempo la muerte es el destino de cada uno en principio ustedes van a ver que gran parte del poder del anillo es el poder de desafiar la muerte porque el que posee el anillo agarra sus días no mueve esta es gran parte de la tentación que tiene el anillo comprender el sentido el significado de la figura del anillo no pone entre el problema del amor y la humanidad ustedes recuerdan la en barra con el que se inicia toda la historia tres anillos para los precios ejércitos bajo el cielo siete anillos para los señores en ánimos en palacio de piedra nueve para los hombres mortales condenados a morir uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro de la tierra del morto donde se extienden las sombras un anillo para guardarlos a todos un anillo para encontrarlos un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las nieblas en la tierra del morto donde se extienden las sombras de todos estos lo más carrientes que cayó en manos de los hombres tan apegados al problema de la inmortalidad tres poderes que tiene el anillo por un lado fue el invisible al que lo tiene el anillo desaparece así un vivo por ejemplo juzgaba entre sus abiertes a esconderse en su fiesta que desapareció de nada también Spigold usó esa magia pero para indagar cosas prohibidas secretas para conocer lo desconocido es decir Spigold usó ese poder para cosas prohibidas y eso lo corrompió tal vez es figura de nuestro egoísmo en nuestra materia y querer ignorar a los reyes que se hace nuestra propia el otro poder es controlar las voluntades de los demás un anillo para atenderlos a todos atarlos al sombra es decir el deseo de creer que todos dan nuestra propia voluntad es gobernar todas las cosas vaya si no hay mal la de poder el poder transformar y constituirnos en centro del universo y no tener más ley que la de prót no hay coincidencia porque es contenta bien y la crecer el poder es el poder de alargar la vida o retrasar la muerte el deseo más grande de los hombres de los hijos de y de ese deseo vienen todos los males que se desataron sobre la tierra en el cielo los hombres que tenían ser como los delitos y portales y de este deseo de esa trampa vienen todos los males que desataron diversas guerras en la historia de la historia de la familia que de fondo es el deseo de ser como dios el viejo pecado original y así destruir también el mundo de la libertad el querer jugar a ser dueño del designio ajeno el liberalismo tal vez está pensando esa idea de colocar al estado en la cisma que lo controle todo un estado omnisciente un estado todopoderoso capaz de regir las voluntades humanas que termina destruyendo el mundo de la libertad es una patrocha charla bueno los tres poderes acá está la misión crucial que tiene Frodo tener anillo y renunciar a él sobre todo renunciar a esta gran destrucción que es la de no morir todo el tiempo deja claro si alguien no puede observar el anillo como los hombres porque ya se intentó el anillo ya no es que los hombres lo usaron para beneficio propia aunque con intenciones buenas intenciones nobles pero después se cuela esta gran tentación la de no morir es la gran tentación que padeció Isidro es decir cargó con el anillo decidió quedarse para el beneficio de su reino para ayudar a todos pero no pudo soportar el deseo tener que morir y esa es la rama la piedra de eso en la misión de Frodo este aparece como el gran drama que hoy día empezó tener el anillo y no un santo tener que desprenderse y esto también es figura de Cristo que se hizo semejante a nosotros en todo menos en este caso el gran drama de la encarnación de nuestra salvación acá viene el consecuencia de la adicabilidad que tiene toda la obra de el Toro ¿por qué? porque todo lo que se relata se aplica a nosotros detrás del dolu por ejemplo hay un decidio divino que solo gana desconoce sobre el cual aconseja Freud para que nosotros entendamos que no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos han tocado vivir esquivando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la abranza que lo que tenga sol o lluvia no depende de nosotros ya está todo hecho ahí en esta sentencia de Gata queda perfectamente cifrado todo el sentido de la epopeya que está detrás por el bien de los días que vivimos es decir no por el bien por lo que sino por el bien de los otros gran enseñanza ¿no? pero claro está el gran marido y así aparece brillando un montón de aspectos que se volvió en el mundo a brillar en todos estos aspectos sobre todo cuando le hablas acerca del tema de la muerte la muerte es solo otro sendero que recorreremos todos el velo gris de este punto se levantará y todo se convierte en plateado que está ahí entonces es cuando se ve la blanca orilla y más allá la inmensa campiña verde venida ante un fugaz amanecer que es la muerte es el paso a la ciudadela tornilosa la ciudadela de los anjos a la ciudadela donde las cosas no se corrompen el sentido del viaje cruzar el mar del oeste es ir a la tierra de los barra donde nada se corrompe el sueño de todos los que esperan después de la muerte un descanso definitivo si Freud se quería quedar en rímel que era un lugar maravilloso cuanto más nosotros desearíamos no solo quedarnos en tríbez sino cruzar las orillas del mar que nos llevan a una tierra donde nada se corrompe el único lugar con que conformaremos con la mortalidad ¿no? gran imagen acabar el viaje no acaba y se ganda la muerte es solo otro camino que todos tenemos que recorrer pero todavía nos falta falta llegar y dice Sam al final todo el pasajero como esta sombra incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla brilla más realidad que aún bueno ya bueno no nada más comentario para cerrar simplemente dice esto lo dice Tolkien en una de sus cartas en una carta número 156 sí en una carta número 156 dice Tolkien la visión del inicio es que la muerte no es un castigo por la caída sino una parte biológicamente y por tanto también espiritualmente ya del cuerpo y del espíritu porque están integrados la muerte es solo lo repito una parte biológicamente y espiritualmente por la sola realidad de que el cuerpo y el espíritu están integrados el intento de escapar a ellos es malo porque es antinatural es insensato porque la muerte en este sentido es un don de Dios entonces claro no es el ideal cristiano avalmente definido de que la muerte la separación no hace una filosofía sobre cómo la supervivencia del arte él dice la muerte en la tierra media se corresponde sin que el inicio porque somos biológicamente y espiritualmente una sola cosa entonces el lógico que fuimos hechos para eso y el único sentido que tiene la muerte es el decidio divino bueno esto la muerte la apistad la misión de Frodo el tiempo final la era un catástrofe el triunfo la vuelta del rey todo se cumple con la contribución de cada uno con la fidelidad no me refería a Sam la amistad de Sam el más importante de todos el hombre es más fiel tendría que tener una cosa más pero bueno voy a cerrar cuando todo termina Sam después de que cargó al mismo Frodo no puedo llevar yo el anillo pero si te puedo llevar a vos si te puedo entonces lo cargó y lo abastró hasta el monte del destino y dice Sam pero vemos aquí igual que en las grandes historias señor Frodo las que realmente importan llenas de oscuridad de constantes peligros estas son las que no quieres saber el final porque como van a acabar bien como volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad que ha sucedido pero al final todo es pasajero como esta sombra incluso la oscuridad se acaba al dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla y llamamos radiante aún estas son las historias que llenan el corazón porque tienen mucho sentido aún cuando es demasiado pequeño para entregarlas pero creo señor Frodo que ya lo entiendo ahora lo entiendo los protagonistas de estas historias se revivían si quisieran pero no lo hacen siguen adelante porque todos luchan por algo ¿por qué luchas tú ahora, Sam? ¿por qué luchas tú ahora, Sam? ¿por qué luchas tú? ¿por qué luchas tú? ¿por qué luchas tú? para que el bien reino en este mundo señor Frodo que puede luchar más gracias ¿por qué? aplausos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡son � deixa de preferably 20 22 21